No lo sigo, 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 no lo sigo. Me estoy jodando la luz, hasta que tengo contigo, aunque por mas que lo intento, no lo encuentro ni lo sencillo. Pero de alguna manera te llevo entrometido Al arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido No sé muy bien que ha pasado, no sé muy bien como ha sido Que nadie venga a decirme que la distancia es el olvido Tú eres mi nada, no hay nada que me encuentra La realidad perdida y me pregunto a la panita ¿Qué piensas? Yo les digo en nada, no pienso en nada A mi día cuando vienes, que te amo cuando te vas Siempre está mi corazón contigo en un continuo pesar Me dices que estoy loca y yo te digo que sí, que sí, que sí Que solo de esta manera te puedo creer aquí Y tú eres mi nada Cuando la gente me encuentra con la mirada perdida Y me pregunto a la panita ¿Qué piensas? Yo les digo en nada No pienso en nada Tú eres mi nada, no pienso en nada No pienso en nada No pienso en nada Y luego vas, ya haces otra No estoy perdiendo contigo ¿Quién me ha visto y quién me ve? No estoy perdiendo contigo De la noche a las mañas para recuperar No estoy perdiendo contigo ¿Quién me ha visto y quién me ve? No estoy perdiendo contigo 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 No estoy perdiendo contigo